...por Juan Cayo, los tres querían ejecutar el penal el día de hoy en Vallejo. Es la ansia de ganar. Va Jover, manos a la cintura, llegará la orden por parte de Gambetta. Uno, dos, tres, paso, va Jover, le va a pegar el arco. ¡Jover, gol! ¡Gol! 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 ¡De la Universidad César Vallejo! ¡De penal al medio!